¡Hola amigos! ¿Cómo están? Este video es muy muy interesante y les va a interesar a las personas que tienen por primera vez un auto o los que no saben nada, nada de autos entonces esperense a ver el video que está muy bueno pero antes vamos con los saludos a los nuevos suscriptores del canal recuerden que les mando muchas gracias lo que haremos en este video es remover un foco fundido de una direccional y cambiarlo por uno nuevo este video es muy útil ya que muchas personas no saben nada de esto y que mejor que una explicación en video y no solo leyendo un manual primero abrimos la tapa del cofre después levantamos la tapa y la sujetamos y nos vamos hacia el lado del que está el foco fundido en este caso es el izquierdo tenemos tres focos y el que vamos a cambiar es el naranja que es el de las direccionales tenemos tres cables y el que vamos a sacar es el que está más a mi derecha y hacia abajo, o sea este debemos girar en sentido contrario a las manecillas del reloj un cuarto de vuelta y encendida lo sacamos para sacar el foquito necesitamos presionar y hacia abajo dar un cuarto de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj y listo este es el que ya nos sirve y ahora lo vamos a reemplazar por uno nuevo traten de no agarrar directamente el foco con las manos ya que se puede fundir y para colocarlo debemos fijarnos que coincidan los dos chipotitos del foco con las dos aberturas del socket entonces lo colocamos presionamos y giramos en sentido de las manecillas del reloj y a continuación metemos el foco y giramos en sentido de las manecillas del reloj ahora vamos a probarlo para ver que ya sirve vamos a probarlo